bueno bueno que la actualización quise ver si se si se actualizó algo en el juego en la carrera mayor como ya había escuchado que se había actualizado esta carrera que van a quitar atajos que si yo bueno la única parte que me di cuenta que fue en el 81 ya se cambió el atajo así que ya no lo van a poder tomar de la manera que lo tomaban antes pero pero igual hay algo o sea se acaba de crear un nuevo atajo que realmente a mí no me gustó ustedes pongan en los comentarios se les va a gustar o no así que comencemos con el vídeo vale chico este es el vehículo nuevo que salió quise probarlo con este vehículo bien mire este atajo todavía está por si acaso el de las montañas de saltar por acá está todavía así que no os preocupéis a lo tomé mal pero bueno bueno no no tan mal ok ya chico aquí dónde está el cambio se acuerden que aquí tienen que salir hacia la derecha no sé vale yo creo que quizá igual puede haber algún atajo más o menos por la por la izquierda yo creo que más adelante igual se lo voy a mostrar para encontrar algunas maneras de tomar lo rápido ok pero bien chico vamos a lo que a lo que les prometí o al vídeo ok ahí está chico este un atajo bueno yo ya me lo sabía hace tiempo lo estuve practicando antes pero la verdad a mí a mí no me gusta de verdad que no no me gusta trabajo es un poco complicado de tomarlo la verdad que hay tantos vehículos bien se dan cuenta ahí se puede salir de la autopista vale el punto está hacia allá entonces está sencillo tomar hacia acá aquí van a tener que ustedes acostumbrarse a tomar a a ir por acá vale muchas veces van a tener que encontrar ustedes una propia ruta bueno yo le estoy dando esta ruta que igual está muy buena vamos a intentar llegar hasta allá pero bueno no nos se pudo llegar hasta allá de un solo golpe bueno chicos ese sí ya la trajo ahí está eso ha sido todo el vídeo espero que le haya gustado espero que le haya servido así que vale chico nos vemos chau chau se despide racer